La Superintendencia de Irrigación Se realizó en la Superintendencia de Irrigación la jornada sobre el pronóstico de escurrimiento de aguas superficiales de los ríos de Mendoza 2018-2019. La apertura de la jornada comenzó con las palabras del superintendente, el ingeniero Sergio Marinelli. Entre sus principales conceptos, expresó casi a una década de declararse la emergencia hídrica por primera vez.